Lo teníamos anunciado que llegaba nuevamente a nuestra región porque estuvo en el mes de marzo con otro grupo de coterráneos, de franceses, el señor G. Scott, quien ha estado desde el jueves de la semana pasada y va a permanecer esta mañana martes en nuestra región visitando los viñedos, pero ya en esta segunda visita observando algunas cuestiones técnicas, adentrándose con los propietarios de los campos, con los técnicos que tienen allí, para marcar algunas cuestiones, intercambiar alguna información. Así que ha sido realmente auspicioso y valioso para todos. Venimos jueves, viernes, sábado, domingo con una rutina importante, mañana y tarde en distintos viñedos. Nos queda hoy la zona de Villa Ciudad Parque con dos viñedos allí. Y mañana el IPEA por la mañana y la extensión del Diego de Rojas en los Reartes, la agrotécnica, por la tarde y en el medio posiblemente una visita complementaria a un viñedo que justo empezaba en la poda en verde y él quería observar y marcar algunas cuestiones. Así que bueno... Una persona con mucha experiencia. Mucha experiencia, sí. Sexta generación de vitivinicultores del sur de Francia, desde el 1770 a las primeras vidas de sus bisabuelos, hasta él con su finca y su bodega. Son bodegas medianas, pequeñas, como las que tenemos aquí en la zona, de 50 a 100 mil litros. Así que vale más la experiencia porque está en la escala que permite el intercambio de esa realidad. Y además el enoturismo, ¿no? Porque reciben más de 3.000 visitantes por año de turistas en esa región que ingresan a la bodega, ¿no? La región recibe más turistas. ¿Qué le ha parecido los viñedos con los que se ha encontrado? ¿Qué le ha parecido este viaje aquí a la zona? Este viaje me gusta porque hay visto mucho vinicultor que tenga una pasión del vino. Es lo que me interesa, la gente que está apasionada por el trabajo de la viña. Porque ellos no saben hacer qué es eso, hace eso después de mucha generación. Y acá pienso que tenga una dinámica de desarrollar la cultura de la viña. Es la segunda vez que visite la zona. Sí, es la segunda vez que estoy aquí, acá. La primera vez que yo vengo con mi familia para ver una ensamble de la Argentina con toda la familia. Porque nosotros queremos vivir en Argentina. Y la segunda vez, ahora, yo vengo solo para solo determinar a dónde voy a ir. Y yo vengo acá en Calamuchita y otra visita está en San Juan. Es retenido solo dos regiones. Solo dos. Sí, San Juan y Calamuchita. San Juan y Calamuchita, sí. ¿Está la gente creciendo en la producción de vinos aquí o de viñas? ¿Ha recorrido también bodegas? Sí, yo creo que es una dinámica y una suela que está propicia a desarrollar más de la viña. Se posee, en Francia se llamará el terroir. Es la acumulación de la tierra, del sol, del clima. Todo ese ensamble hace el terroir. Y yo pienso que acá tiene un buen terroir. ¿Sexta generación es usted de productores? Mucha experiencia, toda su familia. Sí, porque vive en el sur de la Francia, una región que no hace solo el vino. Estamos en, yo vivo en Languedoc, en Francia, que es el más grande vinoble del mundo. En Francia se producen 42 millones de hectolitros de vino. Y solo mi región hace 19 millones. Esta es la más importante del mundo en no saber hacer qué es eso. Hace solamente el vino, el vino a perto de vista. Y aquí es posible de, y después acá es posible de hacer, y después tenga mucho turismo. Para mí es necesario de capturar a este turista, de passionar a este turista para la cultura del vino. Porque el vino no es una alimentación como las otras culturas agrícolas. El vino no es indispensable a la vida. El vino es una cultura, es una tradición, es un modo de vida. La convivialidad es muy importante para los franceses. ¿Estas actividades incentivan también a otros potenciales productores? Sí, porque se va corriendo la voz y ya nos llegan mensajes de gente que se interesa y que quiere promover esto. Lo del premio de las cañitas y lo de Juan Navarro realmente es impresionante. Y eso es la confirmación que realmente se puede hacer buen vino en la región y eso empuja mucho. Pero la visita de ellos, si bien es una vitivinicultura diferente, distinta a la nuestra, aporta también una visión de ver esa actividad muy consolidada, con siglos atrás de consolidación. Lo que facilita para que nuestros productores puedan mirar un poco más allá de lo que están concentrados hoy, que es esa planta, de mirarlo con un enfoque mucho más amplio, a mediano y largo plazo. Y él cuando dice, alguien planta una viña por primera vez, está pensando en 25 años, en una generación. Y hay que pensarlo en esos términos. No es una cuestión que uno dice, bueno, tengo uvas en 3, 4 años y ya está, tengo vino. Bueno, no es así y él nos ha dicho, tiene mucho trabajo por delante. Cada uno de los que puso en la planta va a tener que estar todos los días mirando esa planta, trabajando sobre ella, observándola, para que crezca y por muchísimo tiempo. Así que como todo en la vida, no es de un día para el otro, sino que necesita un tiempo de madurez.